¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Andrade y sean bienvenidos a un nuevo video. Otra vez con tu huevado. Y bueno gente, como ya se estarán dando cuenta en el título del video del día de hoy, vamos a estar reaccionando a una canción que sinceramente todo el mundo me había pedido antes. Ídolo. A ver, la canción se llama Idol. Efectivamente, como él lo dijo, en español sería ídolo. Pero bueno, es una canción de BTS que salió hace aproximadamente dos años. Así que bueno también, como ya será algo obvio, con lo mismo que digo siempre. En este video de aquí no me encuentro solo, me encuentro con mi amigo Jorge Macías. Un saludo para la gente. El negrito de la salsa. Ay, ay, apretadito. Ay, ay, bueno. Ya sabemos que hay que callarnos porque el copyright nos jode si seguimos poniendo esa canción. En fin, obvio. Vamos a reaccionar a esta canción de acá que ya tiene dos años. Entonces no sé qué vaya a pasar sinceramente. No tengo ninguna reseña de qué vaya a pasar. Igualmente también antes de iniciar con el video voy a dejar claro que tengo que hacer varias cosas. Como en el video anterior, ¿no? Para evitar el copyright haciendo cambios en el video y haciendo cambios en la voz. Dejando claro eso de ahí, yo creo que ahora sí vamos a entrar al video. Ok, ahora sí. Vamos a iniciar con la video de reacción en 3, 2, 1, vamos allá. Ahora sí. Ok, sinceramente parece la intro de Cartoon Network. A mí siempre la gente ha dicho que se parece a la intro de Dragon Ball. Del Dragon Ball Super. Ok, tengo a mi 18. Este, ¿sabes a qué se me acuerda? ¿A quién? Al YouTube, Rick One de, no me acuerdo de qué año, pero fue el mismo. ¿El año pasado? Ajá, creo que sí. Creo que esta canción se la dedicaban a los haters, creo. Obviamente no vamos a entender nada porque no hablamos coreano, pero bueno. Oh, mucho color. Demasiado color. Oh, mucha pantalla verde. Esos filtros otakus. Sí. Uy, AM estaba muy distinto. Mira, debajo del agua. ¿Está donde debajo del agua? Ah, ya, ya, ya me di cuenta. ¿Está donde debajo del agua? Oh, qué pinta, qué chiquita. Ah, hay mucho para bailar. Esta es la típica canción que te la pone en un festival de música, de K-pop y tal. Sí, de pop. No, me maría, me maría, me maría. Parece carnaval. A ver, a ver, a ver. Voy a dar una pausa porque en esta toma anterior, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo, antes de seguir con el video, primero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Reconoces a algunos de BTS o no reconoces a ninguno este día de hoy? Sinceramente no reconozco a ninguno al día de hoy. Ok, yo voy a intentar arriesgarme e intentar decir los nombres de cada uno. Por ejemplo, el que está en el centro es... A ver, espérate. Ok, es Jimin. Acá, bueno, los que están acá, RM está acá. Bueno, yo lo estoy señalando en la pantalla, pero yo sé dónde estoy señalando. Ahí lo veo a Suga. Lo veo acá a J-Hope. Eh, no los veo a los otros. Bueno, por ahí están perdidos. Pero yo, al menos en lo personal, yo ya voy reconociendo a cada uno. Seguimos con el video. Es la Jimin. La que te doy es Jimin. Uy, es transición. Bueno, se ve lo increíble. Ok, es en un templo como... Asiático o algo así, ¿no? Ok, él es J-Hope. J-Hope. Él es de la rap line. Suga. Mi rapero favorito. Definitivamente. J-Hope. J-Hope. Uy, bien, se presiciona el disco. Wow. ¿Por qué tenés un año viejo ahí? Jajajaja. Ok, ¿por qué hay un conejo en la luna? No entenderé eso ahí. Algún mensaje implícito habrá por ahí. Parece la de Batman cuando sacaba la... Ya, ya, el símbolo de Batman. Ah, no. Me di cuenta que el video es pura pantalla verde. Pero está bastante llamativo para el ojo del público. Ok, se supone que están como en una pecera. No, en este momento, ¿eh? O algo así de... Bueno, allá no, en el anterior. Oh, es muy buena esa parte. El coro, el coro está muy bueno. Oh. Ok, cambio de flow. ¿Qué tal te parece a mí? No sé, muchas pintas. Muchas pintas, cierto. Es un tigre, ¿no? Un tigre blanco. De bengala. De bengala, ¿no? Ah. Si te damos cuenta que siempre las canciones de BTS, siempre tienen una coreografía bastante detallada en sus videos, siempre, siempre, siempre. Oh ese pasito de la pierna está chévere, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Parece un bow que no lo ha dado nada. Parece rock, muy pedo. Ok, vamos a hacer un breve resumen, una canción bastante colorida, sinceramente que yo creo que al ojo del público le va a llamar bastante la atención porque al público le llama la atención lo que se nota y lo que resalta. También me di cuenta que es una canción que prácticamente en su totalidad hay una coreografía por detrás. Siempre eso lo voy a aplaudir de BTS ya que no solo se enfocan en lo musical, sino en lo artístico en general, tanto como bailes, como escenografías, música, de todo. Entonces, haciendo esa calificación o ese breve resumen vamos a una calificación. Al menos mi calificación personal siempre es que no le puedo dar una nota inferior. Yo le voy a dar un 10 de 10. Y tú Obi, ¿cuál es tu nota? Mira, para esto de acá. Sinceramente me gustó mucho el videoclip porque las pantallas verdes que le ponían y todo, era muy bueno. Y más la coreografía, así que sinceramente le pondría un 10. Ok, le pones un 10. Ajá. Así que... Uh, qué asco. No sabía qué hacer, disculpa. Y bueno gente, espero que el video del día de hoy les haya gustado un montón. Ya saben lo que tienen que hacer, Obi, por favor, comenten bien. Hacer tu like, comentar y seguir compartiendo los videos. Hay que llegar a más vistas y suscriptores, por favor. Así que si vienen más video reacciones. Obi, ahora yo te voy a dejar en tus manos el poder. Dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vamos a poner una cifra o una meta de likes para este video. Para que haya otro video parecido, ¿cuántos likes tiene que tener este video de aquí? Sinceramente, nunca o no subimos videos más. ¡Un K! ¡Un K de likes! ¿Estás consciente que nunca lo grabas en mi canal? No sé. No, o sea, sí lo he logrado, pero... ¡Un K o no subimos videos! De likes. Ajá. Tengo sueño, ¿eh? Perdón. Pero no se me va a quitar el sueño de estar contigo, bebé. ¿Qué hago? Y bueno, gente, sin nada más que decir, ya saben lo que dije anteriormente. Por favor, compartan en bomba este video. Ya saben, antes de terminar con este video, por aquí voy a dejar las redes sociales de Obi. Bueno, el Instagram de Obi. También por aquí voy a dejar mi Instagram. Y bueno, yo creo que sin nada más que decir, ya está hablado todo. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!